Esto no es radio por 99.3 En el caso de un narrador, es probable que los fanáticos de otros equipos se sientan con cierto disgusto por el tema de la parcialidad. Sin embargo, cuando es un animador que lo hace, cuando es un animador que lo hace, todo el mundo está acorde con eso porque ese es su trabajo. Y no importa de qué equipo usted sea, hay que reconocer que el animador del pueblo ahora mismo es Yussela Hernández. ¡Bienvenido! El único que sale en pantaloncillo es el Quiquella. Tenemos problemas con Franklin, pero con él no. El único que sale en pantaloncillo es el Quiquella. Míralo ahí. No le da frío a lo hombre. Y lo dice un aquilucho. No, porque... Yo me cojono cuando lo veo. Hay que hacer la aclaración. Pablo, al aquilucho no nos molesta porque el que gana es el que goza. Sí. El que gana es el que goza y es parte de su trabajo y lo hace bien. Sí, la salida, esa salida, épica análisis. Yo salía cinco minutos antes. Vamos a tener que verlo. ¿De qué tipo tú eres, Casals? Agilucho. Sí, pero... ¿Tú no ves que te llegó la borra, Bebrito? ¿Es verdad que ustedes los agiluchos están contentos porque estamos perdiendo allá? No, 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 no. Somos dominicanos. Ya es dominicanos. Animador del pueblo. Porque cada vez que perdemos somos dominicanos. Exacto. Gracias, muchachos, por permitirme estar aquí. Y sienten una voz un poquito cansada todavía porque se ha trabajado mucho desde octubre. Sí, sí, verdad. Se ha trabajado mucho. Mi otorrino ya no me está medicando. Me dijo que pusiera los pies en la grama porque es una cuestión eléctrica que tengo hoy esa cosa. ¿Cómo una cuestión eléctrica? Sí, en la corriente. Hay que ser grounding. Me dice mi otorrino que tengo el sistema nervioso excitado. ¿En serio? Sí, pero eso es bueno. ¿En serio? ¿Cómo así? Entonces, tengo que poner los pies en grama. Que tiene que bajar las revoluciones. Hace tierra, tiene que hacer tierra. Sí, porque es que Johnny sabe que no hemos parado desde octubre. Se ha dormido poco, Marcel. Nada, nada, nada. Entre película, entre estadio, entre las animaciones de diciembre que las tenía que hacer escabullidas. ¿Y cómo tú puedes con tanto, Manu? Con pasión. Tienes una familia aparte también. Sí, exactamente. Con mi familia, mis hijas. Yo siento que con pasión y compromiso. Hace algunos 20 años yo no tenía nada de lo que tengo hoy. Lo soñaba. Se lo pedí a Dios. Entonces, cuando llega hay que asumirlo. Y entiendo que ha sido maravilloso. En relación al comentario que haces en el introito de que a la gente le gusta lo que hago. Yo me propuse desde el principio hacer todo lo que hago con humor. Yo entiendo que el humor es el mejor calmante y el mejor anzuelo para que la gente enganche. Entonces, por eso fíjate que yo no tengo miedo al ridículo, de ponerme de llave de menos. No, yo me curaba. La gente sabe que eso es un actor que escribe eso, que planifica eso para que todo el mundo se divierta. Y gracias a Dios, mi trabajo en el play se convirtió en una experiencia. La gente no solamente va a ver el juego de pelota, sino a ver qué va a hacer. La animación. Yo sé, pero entonces tú eres quien lo escribe, te armas el performance, lo haces un día antes. ¿Cómo pasa eso? Eso va... Variando. Va variando. Porque si de repente juego con las estrellas, yo como que lo voy pensando viendo el calendario. Por ejemplo, fíjate que le ganamos las estrellas. Ese traje de astronauta yo lo tenía desde hace dos meses. ¿Vis que ahí? Y dice, sí. Yo le ganamos las estrellas, las estrellas son el espacio. Vamos, astronauta. A las águilas cuando las metí en las jaulas. En las jaulas. Tiene un pique. Yo voy a meterme en las jaulas, coño, a meterme ahí con ellos. Cuando le ganamos a los gigantes, digo, ¿pero qué yo voy a hacer con los gigantes? No sé, yo hago analogía. Digo, ¿eligante de un caballo? No sé, ¿quién domina un caballo? ¿Un vaquero? Me he visto de vaquero, con mi pajilla, con mi... Yo lo hago muy orgánico, entendiendo que la gente se lo puede disfrutar. Te felicito porque tú eres una persona que esperaste tu momento. O sea, no te rendiste, tú seguiste tirando para adelante, entendiendo que cuando te va a llegar tu oportunidad, tu puerta se va a abrir. Y te felicito por eso, porque eres increíblemente talentoso. Gracias. Y por ahí vienen los premios soberanos. Y este año vienen con la modalidad de que la gente puede proponer y votar por su ganador. ¿Entiendes tú que este es el año del soberano del animador del año de Yosel? Yo no siento que es el año del soberano de Yosel. Yo siento que es el año donde la gente me amó. Yo siento que es el año donde la gente me eligió. Yo siento que es el año donde la gente aceptó mi trabajo. Sonó muy político, hermano. No, pero es verdad. A usted no me quita eso nadie. Yo no puedo controlar eso. Hagamos un ejercicio. No, no, a ningún ejercicio. Hagamos un ejercicio. Entre el premio soberano. Sí, sí, sí. No, nunca con suelo. Vamos a subir ejercicio. Le voy a hacer ejercicio. Le voy a hacer ejercicio. Vamos a subir ejercicio. Dime, dime, dime. Vamos a subir ejercicio. Tú pones cinco nominados. ¿Cuáles son? En el soberano no puede... ¿Quién tú crees que van contigo en la nominación? No, no puede. ¿Qué sé yo? Joel López. Pon cinco muchachos que hacen buen trabajo. ¿Qué sé yo, Michael Miguel? Sí, pon cinco. No sé ahí... El chamo. El chamo. Está bien, cinco, pon cinco. ¿Qué sé yo, Yosel Hernández? Sí, ¿qué premia el soberano? El soberano. El soberano. No el gran soberano, porque el gran soberano puede premiar trayectoria y un buen año. Pero el soberano lo que premia es el año, el buen trabajo de desempeñado de un año. Entonces, yo entiendo que el pueblo ha decidido de que este año... Que el pueblo es soberano. Este año y el año pasado, que no se hizo... Jony, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bienvenidos a esta edición de Premio Soberano 2023. Muchísimas gracias. Un aplauso a la diáspora que está disfrutando de este premio. Que también ha tenido la oportunidad de votar por su favorito. No hay nada sin animación, porque el ritmo lo llevamos por dentro. Ahora vamos con... Siempre dicen como una cosa así. Sí, sí, sí. Y los nominados a la categoría animador del año. Joel López. Mete a Álvar. ¿Quién sigue? Mete a Álvar. Álvar Mena. Álvar Mena. Álvar Mena. Álvar Mena, bueno. Jochi Santos. El diablo. Michael Miguel. Josel Hernández. Y el ganador es... El eléctrico. Josel Hernández. El excitado. El más excitado de este año. El más excitado. Ahora el discurso. El discurso. Bueno, quiero agradecer a Croarte después de 20 años. A la cervecería. A la cervecería. A la cervecería. A Juan Ramón Gobedía. No, porque Juan Ramón. No me meto en Juan Ramón. Espera, Juan Ramón Gobedía. Gracias a mi familia. A Jochi Santos. Que siempre hemos orado. Gracias a Jochi por abrirme las puertas. Adiós. 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 Vamos con el show de la noche. Vino de calzo. Yo sé. Hay algo de lo cual admiro de ti. Donde en estos eventos. Porque estamos en la era de cristal. Como Gabi y los compañeros la han denominado. Te han criticado cosas. Que yo he visto que tú humildemente te has retractado. ¿Cómo logra eso? Porque hay gente que no le gusta eso. Que lo hizo mal. O se entendió que lo hizo mal. Y yo veo que tú tienes la capacidad de decir. Me pasé un poco. Lo que pasa es que a los siete años. Que es la fecha que más recuerdo. Siete años. Yo vi a mi papá hincado. Con una correa en la mano. Diciéndome perdóname. Entiendo que te golpeé de manera injusta. Yo quiero que tú me des con esta correa. Y eso marcó mi vida. Y mi padre, don Agapito, me enseñó. Que los hombres de valor saben reconocer cuando se equivocan. Entonces cada vez que yo comete un error. Porque debo cometerlos. Porque los errores son normales en cada persona. Los mejores profesores, papá. Entonces yo tengo toda la humildad y la sensibilidad. De poder decirte perdóname. Pedirte disculpas. Y lo hago con los compañeros. Con mi familia. Y si comete un error, bien. Hay que cometer errores. El gran problema del sistema educativo de América Latina. Y quizás de otros países. Dices, es que cuando un niño se equivoca en el examen, lo queman. Deberían pasarlo. Porque cuando tú quemas a un niño porque se equivocó en una pregunta. Tú le estás diciendo que no se puede cometer errores. Y la mejor manera de aprender es cometiendo errores. Y un punto importante. En cuanto a tu trabajo. Mencionabas el asunto de que te está costando a nivel de salud. Sí. Pero a nivel familiar. ¿Qué te ha costado? Y te pregunto porque siempre insisto en que un gran profesional. Cuando es a su vez un gran hombre de familia. Mejor profesional. Porque es mejor ser humano. Sí. Y eso es lo que pesa. Yo trabajo por ejemplo mucho de lunes a viernes. Mucho. A veces no veo a mi chico hasta la noche. Lo veo durmiendo. Pero los sábados y los domingos. Yo se lo dedico a mi familia. Y suelto esto en banda muchas veces. Nos damos cuenta. Y lo sueltas de lunes a viernes. Y a veces me traen problemas a nivel laboral. Pero es el tiempo que he encontrado para vivir. Para tener tiempo en calidad. Tú no te puedes dar ese lujo muchas veces. ¿Cómo lo haces? Lo he intentado. Por ejemplo mi esposa trabajaba en una empresa privada. Y yo le pedí que dejara el trabajo. Para que trabajara conmigo. Hay muchos hombres que no les gusta. Pero era que no compartíamos. Entonces. Por ejemplo en la película ella estaba en producción. Y yo podía verla. Mi hija Josani que tiene ya 16 años. Yo le involucro en mis cosas. De repente. Sin necesidad de que ella lo haga. Le digo. Mire todo lo que yo voy a usar en el estadio. Para que me lo vaya organizando. Nos juntamos antes de irme. A veces le digo. No te acueste. Espérame. Es un sacrificio para ella. Pero. Pero no es fácil. Porque esta vida de familia. En este ambiente es un sacrificio. Pero Josel. Te gusta tu trabajo. Y has luchado por ello. Sí, sí. Sin embargo. Tú sientes que te puedes convertir en un esclavo del mismo. O tú sabes que no es. No, no, no. No es imposible. Yo trabajo para ser feliz. Y trabajo para ser buen padre. Y trabajo para ser buen esposo. Yo lo que sí trabajo mucho. Porque me ha costado mucho. Yo no soy el prototipo de talento de las agencias. Yo no soy el prototipo de talento. Porque ya lo eres. Sí. Ahora sí. Por tu talento. Ahora sí. Lo hice por talento. Porque Dios me lo permitió. Pero se lo decía a Jochi los otros días. Yo te admiro y eres mi paradigma. O sea. Jochi tampoco lo fue. Ahora tú hablas muy bonito. No, chiquito. Y trabajo. Y que la mujer trabaja conmigo. Y tú eres fiel. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Aprendí. Oye, pero honesto el hombre. Aprendí. Porque mira. Sí. Se aprende. Se aprende. Se aprende. Se puede superar. Se puede superar. ¡Hay esperanza! ¡Hay testimonio de eso! ¡He entregado al señor! ¡Ay! Y no al de los Grammy como tú. Mira. No. Yo quiero mencionar algo. Ahora que tú hablas de no ser prototipo de las agencias. Yo hablé en una ocasión con el gurú. De que él tenía todo para hacer imagen de un producto. Y estaban hablando de ese producto. Realmente, en Asia, y es vergonzoso. Como hace la publicidad de que a la clara, así. ¿Quieres tener la piel más blanca? No sé qué cosa. ¡Ay, qué linda! ¡Qué blanca es! A la clara, sumamente discriminatorio. Aquí hay productos que por la test, aquí, aquí, en República Dominicana. O sea, que vienen. No hemos hablado. No, ¿por qué no? No, porque no está casada. No, porque no esto. O sea, ¿qué opinión te merece que ese tipo de cosas estén pasando en el 2023? Porque República Dominicana, y lamento decirlo porque amo a los dominicanos, amo a mi país. A mí me han hecho ofertas para trabajar fuera del país con dinero desde el 2014. Haciendo cine, haciendo televisión, produciendo. Y yo amo mi país. A mí me encanta esto. Pero República Dominicana es un país desubicado. No es posible que en una escuela pública un muchacho tenga una camisa manga larga con un corbatín. En un país caribeño, sin aire. No es posible que tú vayas a ciertos lugares sin la condición atmosférica adecuada, y tú tengas que usar una chaqueta, una camisa. Así mismo también es la publicidad. Nosotros somos un país de gente fea. Fea, entre comillas. Ajá. Entre comillas. Porque quien decidió ese estereotipo de gente fea fue la esclavitud. Donde los esclavos eran morenos, y los monarcas, los hacendados, eran blancos, nariz fina. Atención, Cristian Casablanca. O sea, ellos decidieron eso. Pero allá se decidió y nosotros hemos seguido eso. Pero necesariamente un moreno, o bembón, no es feo. Es lindo dentro de esa raza. Bueno, Europa gusta mucho. Pero además, es eso. Hay gente blanca fea también. Gracias. ¿Qué más hay? Hay gente blanca fea. Es como en el cine. Hay dramas que son malísimos. Sí. Es lo que quiero decir. O sea, hay absolutamente de todo. Entonces, el gurú decía un día, no, pero es que alguien te puede querer porque te encuentra que tú eres bonito y está bueno para esa gente. Sí, claro. Pero hay gente que dice, no, porque fulano, fulana, le gustan las feas. No, 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 ¿qué pesa, gente? Ese es su bendito gusto. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, sí, aquí hay mucho que subir. Pero ya te estás facturando. No, muy bien. Ah, pues ya. No, muy bien. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Hacerte, Josel, pues esta pregunta, pero a la vez felicitarte porque acaba de decir algo de la escuela que es muy importante. Por ejemplo, aquí le están poniendo una mochila con 300 libros a los niños, si no se quiera la espalda. Entonces, te dicen que hay que comprar un carrito, pero los libros que mandan a usar no los usan ese día. Yo entiendo que tienen que mandar que los niños lleven los libros que van a usar ese día. Hay padres que están comprando muchísimas mochilas de eso de arrastrar y creo que debería mejorar un poco la escuela con eso. Franklin Mirabal. Quítense del medio, Franklin. Lo honesto que tú eres y lo fuerte que dice la cosa, no le dieron un premio o no se lo han dado. Sin embargo, allá afuera en los Estados Unidos, le dan un premio y Franklin viene con ese premio. Aunque Techo Rodríguez dice que eso no sirve, ese premio no sirve tan siquiera. Es de que para nada. Ni un pa' McDonald's decirle. El premio, ¿tú crees que Franklin Mirabal se merece un premio de Lidón, de la Liga Dominicana? Olvídate de que sale del Liceo o no. La cualidad de este Franklin Mirabal. Yo respeto mucho a Franklin y entiendo que Franklin no encaja en algunas cabezas porque es un narrador atípico. Y al ser un narrador atípico, ha venido a revolucionar las transmisiones de béisbol. Mi mamá no conoce de béisbol. Y mi mamá le dice, papi, ponme al hombre ahí, que este es el medio. Es verdad. ¿En serio? Franklin ha hecho que el que no sepa de pelotas se interese en ver la transmisión. Aquí está el pecho. Más que el que se interese en ver la transmisión. Más que el que se interese en ver la transmisión. Más que el que se interese en ver la transmisión. mira mira antes de pasar yo estoy contento de que tú estás aquí ahora porque lo mandaron a grande no lo que pasa realmente yo tengo muchos compromisos y son como algunos 12 días fuera yo sé tú vas a dejar de tener no 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 lo que pasa que no lo mismo ya le díganme no me diga eso que pasó que pasó ah tan tan él es intensa ella también hay que poner en la grama sí pero tú eres yo seré yo seré yo seré intensa pero tú eres madre a 2 ay mira gabi Y lo que pasa, de verdad, no es lo mismo ir al Quisqueya a las 7 de la noche. Gabinete de electricidad. Si no se va a la luz. Me cojo un vuelo para Venezuela. No, lo que pasa es que es el día entero allá. Tengo muchas cosas aquí también. Pero te hicieron la oferta. Claro, el equipo me invitó. Lo que pasa es que, de verdad, tengo otros compromisos. Tengo un evento que producir el 20. Tengo un evento internacional que producir con Rochi. Y también tengo que prepararme. Brito. Cuidado que sea venezolana. Ya no hay problema. Entonces, ¿por qué no te pagaron lo suficiente? No, no, no. Imposible. No es eso. Es la talla. No es eso, sino... Pero es que nosotros sabemos. Como tú eres con el equipo, tu equipo gana. Sí. Le imprimiste la energía que necesitaba. Que el público no solo fuera a ver un simple juego, que no es simple, pero a la vez ver una excelente animación. ¿Cómo es posible que yo sea el Nota Payasa? Eso es inaceptable. Bueno, eh... Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, no se pudo. Chiquitito. Mira, y aparte de eso que tú dices del... Y una barça de gente que hay allá. Ajá, que no tienen nada que ver, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú podías... Y un día volver a hacer... Ni en Fitú había tanta gente que iba a hacer el Caribe. Por ejemplo, tú te podías ir hacia dos partidos, venías hacia el show de Rochi, te regresabas. O sea... Bueno, yo sé, nosotros te queríamos ver ahí. Yo también. No es que estamos tirando... No, no, no. Y la gente también, pero se complicó con mi tiempo. Quiero aprovechar ese comentario. ¿Cuánto hay que buscarte para que tú vayas a hablar? Fue una complicación. Más o menos. Bueno, hay un problema en el equipo. Dejé, chame tranquilo. No, que te vayan de mal. No, no. Esta vayan de mal. Yo no entiendo cómo... Lo que tiene que estar en Fitú no es tan en Fitú. Lo que tiene que estar en el Caribe no está en el Caribe. Yo sé, él es que yo te imaginaba llegando a la serie del Caribe. ¿Qué? 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 Usted va a estar en el Caribe. Yo creo que el país se tiene que despedir de ti. Porque internacionalmente te dejan allá. Ese muchacho usted tiene que quedar aquí. Porque hay grandes personas, grandes ligas. Demontándote del avión, animándose a que no lo mismo. ¿Te hicieron la oferta para el clásico? La oferta no. ¿No? La oferta no. ¿Tú estás? La oferta me la hicieron en octubre. Y de manera discreta se manejó hasta hacer el anuncio formal hace dos días de que yo era el animador del clásico. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Claro, mi amor. ¿Cómo debe ser? Yo sé. Ah, pero ok. Ok, déjame ver si yo entendí. A ti te dijeron no estés en los dos para que no te sobreexpongas. No, no, no. Claro que no. Pero él se puede sobreexponer. ¿Cuál es el problema? Espérate, Jony. Eso me llega en Miami, esos pantaloncillos al estadio. Eso me llega en pantaloncillos en Miami al estadio. Eso va a ser un espectáculo allá. Esa gringa se pone rápida. Miami, prepárate. Con un culo está en un metido ahí. Miami, prepárate. Entonces, Jocelyn, que anda con su pechito. Jocelyn con su pechito parado. Así, mira Jocelyn. El pacito, el pacito. Que tú me dices que lo hago y no me sale. Que por cierto, Jocelyn, pensé en ti sobre una noticia del cónsul de Estados Unidos, donde van a pagar algunas pensiones a los ex luchadores dominicanos. Creo que eso es una gran iniciativa porque de verdad dieron mucho, toda una historia, lo que es la lucha dominicana. ¿Cómo que se llama el cónsul de Nueva York? El Ilios Háquez. Buena iniciativa, se reunió con grandes luchadores allá. Sí, ahí lo vi. Hay muchos que estamos luchando. Déjame hacerte una preguntadura. Sí, sí, cómo no. El que anima como animas tú, como de Sanglis, ¿tiene la capacidad de animar una orquesta en vivo? ¿El pachado puede hacer lo que haces tú en el estadio? No. ¿O tú haces lo que haces el pachado? ¡Excelente, Fred! ¡Oh, espérate, espérate, espérate! ¡Ey, espérate, espérate! Tú vas a ver el pachado, pero no haces lo tuyo. Dale de tu lado. Dale a preguntarme, ayúdame tú, amor. Ayúdame. ¿Entiendes? Ey, 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 esto es una familia. Esto es una familia, esto es un equipo. Es una familia, somos la familia peluche. Esto es un equipo, oíste. Oye cómo es, oye cómo es. Es una familia crazy. ¿Entiendes tú, Yosel? ¿Entiendes tú, Yosel? ¿Cómo tú le quieres la pregunta? ¿Intensa o suave? No, no, no. Seccionada, sí. Porque ya que te quejaste, te voy a pedir. No, more, hácela como te salga, Gaby. ¿Entiendes tú que un animador como tú, que estás en los estadios, que levanta las pasiones... De larga data, por demás. Sí, 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 con toda la experiencia. Puede hacer lo mismo delante de un público para presentar una orquesta. Entonces, quisiera nosotros saber... Lo que pasa es que... Si el Pachá y tú tienen el mismo talento, dan para lo mismo. Es decir, tú puedes hacer lo que hace el Pachá, pero el Pachá no puede hacer... No puede hacer lo que tú haces. Yo creo que no, porque más que talento, son cualidades. El talento y la cualidad es diferente. Cuéntanos la diferencia entre cualidad y talento. No, porque el talento es el complemento de todas tus cualidades. Entonces, las cualidades del Pachá no son las mías. Yo soy actor, yo soy guionista, yo soy productor, yo soy creativo. El Pachá es un excelente animador. Y ya. Lo que yo hago en el estadio... ¡Hala, Díaz! Lo que yo hago en el estadio no es para un animador per se. Es para una persona que pueda hacer un performance y escribirlo. Sí, pero tú le escribes. Es para una persona que pueda actuar. Cuando yo hago de vaquero, tú crees que es un vaquero. Ah, sí. Ah, como vaquero. No, porque no me sale. Es una cuestión del performance en el momento. Entonces, eso que yo he logrado en el estadio fue un reto que yo me puse. Claro. Cuando me contrataron y yo... Cuando me contrató el Liceo, yo le dije a los ejecutivos, yo puedo animar si me dejan hacer lo que yo entiendo que se debe hacer. Al principio di un poco de miedo, pero después ellos entendieron. Cuando viene la serie del Caribe, que le agradezco muchísimo y se lo digo públicamente a don Virgilio Rojo, don Virgilio me llama y lo que me propone es estar arriba del dogado animando. Y yo dije que no. Yo no trabajo por dinero. Yo trabajo por improntas. Entonces, ¿por qué yo iba a estar arriba de un dogado después de durar un año completo con el Liceo y haciendo performance? Claro. Cuando en la serie del Caribe lo que había que hacer era eso, llevar la cultura dominicana, llevar el plátano, Balbuena, El Perico Ripeado, Hipólito, La Cultura. De Batman te metí. Hipólito también. La Cultura, porque era la serie del Caribe donde los mexicanos llevaban al santo, el chavo, el chavo, y nosotros siendo serios, estamos aquí desde la serie de Caribe. Totalmente de acuerdo. En el clásico, entonces. Entonces, el Pacha no puede hacer nada de eso. No, porque para él hacerlo, necesita una persona que le escriba, una persona que le busca. Vamos a la otra parte. Vamos a la otra parte. Tú eres duro en tarima. Es que de ahí yo vengo. Las Cocoban, vamos arriba. El pastor presentó Bad Bunny ahí. Pero perdón, de ahí yo vengo. Vamos a ver a Cocoban. Primero, yo duré 10 años en un programa urbano que se llama QTV y nosotros hacíamos actividades todos los meses. Todos los meses. Yo estaba en Telemicro y yo hice en Malecón el 31. Tú una rabalucha. Yo una rabalucha. Era luchador. Y es que yo vengo, o sea, de hace... No, Pachá, Pachá, eres mío, pero no. En diciembre, yo hice chiquití. ¿Cómo es? Dale, dale, Franklin. Oye, él lo tiene como un niño. Chigurito. Chigurito. Cuando se aparezca el pez del cuero aquí mañana. Chasel. 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 Otro que va para la grama. Chasel. Chasel. Chasel con los ojos. Chasel. 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 ¡Editen esa parte, por favor! ¡Chiquitín! ¡Ay, no! ¡No, mi amor! ¡Cosa tu grama, señores! Yo estoy hablando de que... Nos den un paseíto para Jarabacoa. ¡Qué susto! Sí, porque ella respiró. ¡Un paseíto! Un paseo a Jarabacoa. A ver, conectarnos. A ver, la naturaleza. En su tiempo, antes y después. Mejor animador. En el estadio. ¿Wilson Sweat o Álvaro Mena? Álvaro es mejor. Álvaro es duro. Álvaro es muy bueno. ¿Tú has visto a Wilson Sweat animando aquí? A los dos. Álvaro es bueno. ¿Tú o bien que quitaran a Katherine para poner a Álvaro? Perdón. ¿Eh? No entendí, no entendí. En la saga y la comenzaron con una animadora. Yo no la vi. Yo no la vi. Sí, sí. ¿Tú no la viste? Pero ya no estarán haciendo cosas diferentes. No, ya la votaron. No, pero espérense, espérense. ¿A quién se llama aquello de eso? Espérense. Que la echaran, no sé si tiene que ver con la inclusión de Álvaro. Mi pregunta es... Espérate, si a ti te sacan de un sitio y ponen a otro. Pero espérate, Baby Boo, lo que quiero saber es si están haciendo exactamente lo mismo. No la conocí, la chica, perdona. Porque una cosa es narra y otra cosa es animar. No, es animar, es que ella no es narradora, es animar. Ok. ¿Y era buena la chica? Sí, la trajimos aquí. Muy buena, muy buena. Entonces, ¿la sacaron por Álvaro? ¿Hace cuánto tiempo? A mitad de la temporada. Sí, a mitad. ¿Ahora? ¿Este año? Sí, este año. Claro. Ah, no sé. Es que como yo estoy viendo a Álvaro con las Águilas hace tiempo. Pero es que hace mucho tiempo Álvaro está. Sí, pero ella comenzó este año. Ah, no sabía. Es más, yo tenía la información de que ella iba a demandar a la directiva de las Águilas por haber violado un contrato. Ella lo iba a hacer. Ah, porque yo le dolaré un contrato a ella. Sí, porque la sacaron antes de tiempo. Había un contrato y parece que había sido... No sabía, no sabía. Mira, Josel, estos ingredientes de un Bonifacio de verdad, un capitán increíble, el Aquaman, estos ingredientes nuevos de los Tigres, habla, no fue... Mira, el torneo... O sea, fueron contenidos para ti. Sí. ¿Por qué me ha dado contenido? Coño, este muchacho me da contenido. No, incluso... Más que... Sí, realmente es un contenido. El que va al play lo sabe. Porque, por ejemplo, cuando Mel, y me lo dijo abrazado el día que ganamos la corona, me decía, Josel, cada vez que tú decías eso, yo me emocionaba y daba un hit. Porque mi trabajo como animador no solamente es para el público, sino para los peloteros. Para los peloteros, claro. Cuando yo sentía a Mel en aprietos, en dos, strike, lo que sea... Ah, uh, ya no me ha dado. No, 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 porque tú sabes que lo mío es un estilo, no. Yo le decía... ¡Eh, eh, 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 eh! Yo decía, atención, en breve, una galleta con Mel Melada. Y él me decía, Josel, cuando yo oía eso, yo estaba ahí, porque yo sentía que tú estabas conmigo y que el público estaba conmigo. Cuando Manifacio también estaba en aprietos, yo decía, en un momento interesante, se ponen de manifiesto los rangos, el capital. O sea, ¿cómo tú puedes, usando los mismos apodos de los muchachos, cuando Aquaman bateaba, desde que entraba el plato, en el estadio Quisqueya se pone de manifiesto el poder de los mares? Está buena, está buena, tío. Entonces, es una manera como de conectar con ellos. Y te voy a confesar, el torneo, esta Corona 23, que lamentablemente Ariel no puede presumir de ella. No se ganó, no se ganó solamente en el terreno, se ganó en el Club House. Ahí pasaron cosas interesantísimas que la gente no sabe. Cuéntanos. Ahí hubo un día determinante. ¿Ustedes se acuerdan del día de la inundación? Ah, sí. Sí, claro. Ese día fue determinante. ¿Por qué? Porque ahí estaba todo el equipo. Y en vez de jugar, se hizo un compartir. Y las cosas que pasaron ahí adentro, entre plicaderas, entre vamos a hablar, entre ponme una musiquita, fue determinante para que el torneo se ganara. Yo puedo decirte que, de manera muy sutil, como psicólogo, yo hice un trabajo que la gente no conoce. ¿También eres psicólogo? Sí. Sí, psicólogo. Sí, psicólogo. Muy preparado. Paya paciente. Sí, lo que pasa. Lo que pasa es que tuve que estudiar mucho. Yo sabía que me tocaba. Tú eres un ejemplo. Entonces, yo como psicólogo, tomaba, por ejemplo, un muchacho que estaba en un slum, iba a la práctica temprano, y hablaba con él sin que él se diera cuenta que yo estaba motivándole. Y le decía sus cualidades. Michael le decía, tus manos son geniales, loco. Aquí nadie tiene unas manos como las tuyas. El guante tuyo es lo mejor que hay aquí. Y él se quedaba mirándome. ¿Tú sabes qué pasa? Que a veces comenzaba a hablar con él, y él no se estaba dando cuenta que había una motivación de por medio. Porque al final, yo quería que ganáramos. Y le puse. Tú puedes ir al escogido, a ver si esa motivación lo lleva. Yo creo que ni con eso. Yo no te pudiera decir. Yo soy un profesional de la comunicación. Yo no te pudiera decir si voy, no voy. Ahora, lo que yo sí te digo, que creo que hay un ingrediente interesante. Lo que a mí, lo lindo que a mí me sale siendo animador del Licei es porque yo soy liceísta. Ayer lo sabe. Lo que yo hago en el Licei es lo mismo que yo hacía en el barrio, pero producido. Claro, tú no lo estás haciendo por dinero. Tú lo estás haciendo porque tú lo sientes de verdad. Yo sé. El respeto, el saludo de un Liceísta, hermano, me gusta tu trabajo, qué bien. Pero cuando viene de las águilas, los fanáticos que yo he visto, o sea, ¿cómo tú te sientes? Porque es que estamos hablando de los equipos, pero cuando viene un fanático y dice, me gusta tu trabajo, como aquí Lucho, le dicen a Franklin Mirabal, ¿cómo tú sientes eso? Me enorgullece. Por ejemplo, el post que subió el gerente general del Clásico Mundial, Nelson Cruz, hace dos días, anunciándome como animador, tiene 700 comentarios. Y de los 700 comentarios debe haber 200 aguiluchos. Y diciéndolo, soy aguilucho, pero respeto a este muchacho y entiendo que se lo merece. O sea, me satisface. Y Dios lo manifiesta. Ay, qué bello. De verdad, Dios te bendiga. Y ojalá sigas haciendo ese trabajo, te dé salud, sobre todo, Dios, para poder seguir. Amén. Tú mencionabas que trabajaste mucho para estar en este punto. Mucho, mucho. Hay mucha gente que ha llegado a lo que soñaba y se queja, maltrata a los fanáticos, se maneja de una manera horrible cuando quería estar en ese lugar y soñaba con eso. ¿Qué opinión te merece esa reacción? Yo pienso que es ingratitud. Pienso que es ingratitud porque si tú leuras al Señor que tú quieres tener una posición sin mera de popularidad y de grandeza en el arte y de repente los fanáticos te muestran cariño, yo siento que es ingratitud porque te la estás creyendo y lamentablemente no. Esto no es para creérselo, esto es para disfrutárselo y para poder dejar una impronta. A mí me place escuchar a una mujer en la calle que me dice, Josel, yo dejé a mi marido por un consejo que yo escuché tuyo. Y qué bueno que lo dejó. Porque así también como se casa, también dejarlo es un triunfo. Yo terminé mi carrera porque yo escuché algo tuyo. O una señora que me dice, yo no me acuesto hasta que mi hijo me pone un video. La primera dama comentó una de tus frases, de tus comentarios. Sí, sí. O sea que ha llegado bastante lejos todo lo que tú has dicho en el programa. Sí, sí, eso es así. Te quiero preguntar, un hombre que está logrando todo lo que soñó, ¿qué le falta? ¿Qué quieres hacer? Seguir creciendo. Yo tengo, gracias a Dios, todo lo que oraba cuando tenía siete años. Dios me lo ha dado. Seguir creciendo. Este año pasado tuve la oportunidad de dirigir mi película, un guión que escribimos hace siete años, donde Johnny hace gala de su apellido, una estrella, compartió con nosotros ahí. Este año, en el nombre del Señor, después que cumpla unos compromisos de la misma película, queremos comenzar otra. y entiendo que seguir creciendo, seguir marcando una impronta, como psicólogo me veo haciendo conferencias, luego es una carrera que la tengo a posteriori, seguir siendo buen padre, seguir siendo ejemplo, como padre, decirle a los muchachos del barrio que sí se puede, que nos han engañado toda la vida, y entiendo que es eso, no conformarme con lo que tengo, sino siguiendo la marca de los que han triunfado. Yo sé, ese DM de Instagram, lo abrimos aquí. Es fuerte. ¿Está fuerte el DM? Es muy fuerte. Mira, pero tú me gustas. Te imagino ese traje de lucha. Y no solamente tú me gustas, mano. Te manda, mira cómo yo estoy. Mira cómo me tienes. Tengo frío, mira esto. Es complicado. Hombre y mujeres. ¿SDM? ¿SDM no representa DM? Hombre y mujeres. ¿Hombre y mujeres? ¿Hombre también? Sí, eso es normal. Oye, no nos respetan a nadie, los tigres. Hay unos tigres, hay unos tigres complicados. Yo sé, quizás. Los tigres no respetan a nadie. ¿Cómo que las mujeres? Dale ahí. Agárrate. Agárrate de este, ven. Pero mira, Josel, ha venido para nosotros. Debería ser parte. No, hermano, el gurú no. No, el gurú le manda. Si no ve eso, porque no me va a ver DM. Se muere. Si el gurú ve el DM. Claro, qué inflación. Hasta ahí llega el gurú. Mira cómo toma que de la inflación. Josel, entiendo que tu familia, pero tus hijas están pues orgullosas de ti cuando van al colegio, a la escuela. Tiene el tiempo perfecto para que pueda decirle cualquier cosa que siga para, ¿cómo te vayas? Posterior. Sí, sí, posterior. Díela tú, díela tú. Posterior. Adelante. mi hija, Josandy, que desde que llega del colegio ahorita va a ver esta entrevista, decirle que yo la amo, que ella me enseñó a ser hombre, me enseñó a ser padre. Antes de Josandy yo era un disparate, yo era un muchacho con ciertas cualidades negativas que tuve que mejorar porque entiendo que se enseña con el ejemplo, no con maltrato, ni con imposiciones, ni inculcaciones y decirle que la amo y que amo a Gemma, que es mi hija más pequeñita, que fue el que vino a darme paciencia, a introducirme en la parcimonia que necesito para seguir creciendo ya en esta edad adulta y que todo lo que yo hago para ella, que cuando yo llego a la casa y están durmiendo es por ellas, que cuando salgo temprano es por ellas, que cuando me tranco en el estudio y escribir es por ellas y que son el amor de mi vida. Yo sé, nosotros hicimos un martes conspirativo basado en la historia de tu película. ¿Por qué esa historia que marcó la República Dominicana, todo lo que pasó ahí, lo que no se debe hacer en una situación de tener rehenes? Explica cuál es la historia. Sí, estamos hablando de lo que pasó en el Banco del Progreso. Así es. En el año 95, ¿verdad? En el año 93, exacto. El primero de marzo. Exacto, ese primero de marzo, que fue una cosa que nosotros jamás hemos estado acostumbrados a eso y luego de ahí tampoco ha pasado algo parecido. Eso marcó el país. Nos marcó. ¿Cómo surge esto? Porque tú sabes que hay muchas conjeturas, el hecho de que si fue realmente la asaltante que mató a fulana, que si fue un fuego cruzado. ¿En qué te tuviste que basar? O sea, aparte de los videos, estudiar, leer, buscar. Fueron muchos años de estudio. Yo, como creador audiovisual, pienso como consumidor. Yo, por ejemplo, he visto la película Moneyball 12 veces. Wow. La película de Billy Bean, el gerente general. No, no, muy duro. Yo he visto, por ejemplo, Veneno, de Tabaré Blanchard, dominicano, algunas 8 veces. Yo creo en las películas que tienen que ver con la cultura pop de un país. Ok. Y ese evento, del año 1993, nadie se había decidido a hacer algo y entiendo que tiene que ver con la cultura pop del país. Es una película basada en ese evento con ficción, porque hay muchas cosas que no se saben, pero me baso en testimonios de la misma gerente que lamentablemente ya falleció, pero después quedó amigo de sus hijas. Me baso en testimonios de personas que estuvieron ahí, de militares que estuvieron ahí y hemos creado una historia que habla específicamente de que un pequeño dislate puede derrumbar la vida de un profesional. Entonces, es una historia maravillosa que cuando anunciamos cuándo estar en el cine va a quedar como un documento para nuestros hijos, para nuestros nietos y me enorgullece hacerlo. Al principio dudaba porque algunos amigos me decían tú crees que sea taquillera y digo bueno, pero me puedo ganar unos millones en el momento con una película más trivial, pero con esto me gana estar en la cabeza de los dominicanos por muchos años. Yo sé cómo sí, pero como psicólogo analizaste ese personaje de ese doctor, de ese médico que tenía en su vida un profesional. ¿Pudo haber sido un estresor en su vida que lo llevara a eso? Una situación en particular. Sí, porque él no había delinquido. Él no había delinquido y pasa mucho con personas que cometen un error. Y lo llevó el sistema, lo llevó quizás alguna vida que tenía fuera de su familia. Los complejos. Muchas cosas, deudas. Y es un gran ejemplo para que nosotros como dominicanos o como latinoamericanos entendamos que hay que tener paciencia y hay que tener un poquito de tolerancia con las crisis porque nos pueden llevar a situaciones que no queremos. El otro día hablaba con un gran productor de televisión de ti y veíamos unos videos de cómo tú en un momento estás allá arriba y tienes toda la energía del mundo y estás animando y en otro cuando estás hablando en el micrófono eres muy pausado y muy tranquilo. Y estábamos hablando de tu gran capacidad de cómo una persona sabe que esto es un show y que tiene que dar espectáculo, energía y tiene que honrar esa oportunidad. Y te comparamos con algunos que estaban ahí y sencillamente tú decías pero ¿cómo fue que llegó? Porque tú dices no tiene sabor no tiene swing no tiene talento ¿entiendes tú que la República Dominicana está llena de gente que no se merece las oportunidades que ha tenido? Pudiera decirse que sí yo creo en la teoría de que cada quien está donde merece pero también hay personas que están por alguna situación por alguna coyuntura de que de repente no está por el talento pero sí por la amistad que tiene con el jefe de repente no está por el talento pero sí por algún secreto que conoce del jefe o por alguna diligencia que ha hecho para el jefe entonces eso es muy amplio para que se pueda entender pero pero bueno al final al final esto es muy contundente al final no decide no decide una agencia no decide un jefe no decide un medio el pueblo decide quiénes son sus líderes así es muchas gracias a Giselle 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 Hernández Giselle los otros regresamos mañana no es normal que las siete no se diga más de esto no es Radio Radio Radio